Este estará representándolo ahí el hermano Abraham como Jesús y la hermana Esther como la samaritana. ¿Qué es la mamá? Sí, ¿qué es la mamá? Sí. Siempre están viendo los errores y cada vez que me observan me están juzgando. Pero al final del día me importa. Lo que importa es poder llevarme esta agua ya rápido de aquí. Al final no soy como esta vacía, por más agua que he hecho, siempre me siento vacía. ¿Me darías de beber? ¿Puedes darme agua de beber? Tuve un judío pidiéndole agua a una samaritana, a una mujer. No es seguro que estés solo aquí. Tú tampoco. ¿Por qué no has venido con otros? ¿Y por qué a esta hora del día? Que las mujeres vienen a traer agua por la mañana. Sí, bueno. Ninguna quiere hacer vista conmigo. Por eso vengo al atardecer, porque es un recargo. Es una larga historia. ¿Puedes darme algo de agua? Sabes, si me conocieras, si supieras que él te pide agua, serías tú quien me la pediría. No tienes con qué sacarla. Y este pozo hondo, ¿de dónde, pues, tienes agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Madre, que viviré del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. ¿Seguro? El agua que yo le doy, se convertirá en un manantial de agua que brote para vida eterna. ¿De verdad? Dame de esa agua para no tener más sed. Ni que tenga yo que venir aquí a buscarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho. No tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Ya veo. Me parece que eres perfecto. ¿Vienes a condenarme? Yo reconozco que he cometido errores. Demasiados. Pues no puedo hacer nada al respecto. Nuestros antepasados adoraban en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén, en el lugar en el que nosotros debemos adorar. Porque nosotros no podemos ingresar ahí. Yo he venido a romper esas barreras. Mujer, créeme. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran algo que no entienden. Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga a nos dirá todas esas cosas. Ese Mesías del que hablas, ese soy yo. Entonces, dices esas cosas porque eres el Mesías. Yo tengo que contárselo a todos. Ven, diles. Gracias. Amor, viva, comer. ¡No, viva. ¡Gracias, adiós! ¡Gracias, adiós! ¡Aleluya!